Ya es miércoles, miércoles 7 de abril del 2021, ¿sí? Siete días de este, el cuarto mes, siete días de este mes y año difíciles, siete días de este mes y año complicados, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud, en temas de esta pandemia, de este coronavirus, de esta la SARS-CoV-2. Así como usted lo escucha y usted lo sabe, usted lo vive día a día. Triste y lamentablemente, siguen y siguen los contagios, siguen y siguen. Por allí pues valga este tema sanitario que de verdad se espera. Todavía no hay los resultados de manera oficial, pues, preocupantes de este incremento que se decía, se tiene por allí previsto, que se pronostica, vaya a, pues, sí, a incrementar de nueva cuenta los contagios. Por estas, en estas vacaciones, por esta temporada vacacional de Semana Santa. Que de verdad, esperamos, ni no, y no se complique, y no se incremente. Que de verdad, todas aquellas familias, todas aquellas personas que salieron, que se fueron de paseo, de vacaciones, de descanso, en esta Semana Santa, hayan tomado todas las medidas sanitarias. Porque de verdad, si volvemos de nueva cuenta, pues, a regresar a estos tiempos de crisis sanitaria, querido auditorio, a incrementar, por supuesto que las autoridades tendrían que tomar de nueva cuenta medidas, medidas, en este sentido. Y, por sí, la situación económica es difícil, la situación económica es crítica, aún no se puede reactivar, aún no se reactiva la economía, y esto podría agudizar, por supuesto, más esta situación. Eso, por este lado de esta pandemia, por el lado de la pandemia de la inseguridad que no se combate, que ese ni siquiera se hace, por allí luego los esfuerzos, no se hace nada. Tan es así, que los propios grupos criminales, de manera constante, dan muestras de músculo. Los propios grupos criminales, siguen haciendo de las suyas, siguen, lamentablemente, incrementando los homicidios, siguen incrementando estas estadísticas de secuestros, de extorsiones, lamentablemente, de todo, en todos los sentidos de inseguridad, en el estado de Michoacán. Los grupos criminales dan muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país. Pero, más, más en aquellos lugares, en aquellos estados donde la corrupción impera, donde la corrupción es parte, parte fundamental en una administración. Es triste y lamentable. Pero, Michoacán, Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Y, por ese hecho, también, los primeros lugares en temas de inseguridad. El día de ayer, en el municipio de Aguililla, en el estado, allá en la región de Tierra Caliente, en este estado de Michoacán, allí, se registró un hecho, de verdad, díjole, para, pues, quedar en la historia. Un grupo armado, sí, un grupo armado de, que, pues, representa a un grupo criminal, fue y desplazó, valeó, disparó en repetidas ocasiones en contra del cuartel de la Guardia Nacional, instalado, por supuesto, allí, en Aguililla, Michoacán. Corrió a los militares, al personal de la Guardia Nacional, pero, se presumió, y todavía, hasta el día de ayer, por la noche, no se sabía, no se tenía información, del paradero de varios elementos de la Guardia Nacional, presumiblemente, secuestrados, o, retenidos, o como usted le quiera llamar, por este grupo, presuntamente criminal, escuche usted, así, así, como usted lo escucha, los grupos criminales, dando muestra de músculo, los grupos criminales, haciendo de las suyas, y, las autoridades, ni siquiera, ni siquiera, hablan del tema, ni siquiera, hablan, de este, o de este hecho, de verdad, pero eso sí, fíjese, el día, bueno, en estos días, los vemos activos, en temas electorales, los vemos para arriba, y para abajo, en temas, de campaña, y hablo, de las autoridades, refiriéndome, a las autoridades, del gobierno, del estado, de Michoacán, olvidados, del tema, que les corresponde, olvidados, del tema, de seguridad, olvidados, totalmente, de, cumplir, y garantizar, los derechos, que la propia, constitución, nos da, que están plasmados, precisamente, en esta, en esta, la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, el gobierno, del estado, de Michoacán, está preocupado, en, querer, hacer ganar, a su candidato, a la gubernatura, del estado, a Carlos, R. Ateyo, a este, a este personaje, que incluso, ha sido, multiseñalado, por temas, por hechos, de corrupción, por un sinfín, de temas, en, en nuestro país, con estas empresas, que tienen, de la construcción, así, que incluso, se adjudicó, el propio, el propio candidato, Carlos Herrera, Ateyo, quien es presidente municipal, con licencia, por si te acuerdas, se adjudicó, obras, en su municipio, sus empresas, son quienes, fueron, las que hicieron, obras, en la, en la ciudad, en el municipio, lo que, la propia ley, prohíbe, así, como usted lo escucha, y es, este personaje, precisamente, el presidente municipal, con licencia de, Zitacoro, Michoacán, el actual, candidato, del gobernador, del estado, así es, quien fuera, también, quien fungiera, como secretario, de gobierno, del estado, quien, siendo secretario, de gobierno, no, no, hizo, nada, no resolvió, en lo absoluto, nada, estuvo, nada más, allí, como parapeto, estuvo, nada más, como, el representante, del gobernador, porque, fue, precisamente, con esa intención, el hacerlo, secretario de gobierno, para, luego de allí, brincar, a la candidatura, al gobierno, del estado, de Michoacán, esa, esa fue, la intención, pero, créame, y se lo pueden decir, los propios habitantes, de las diferentes comunidades, quienes, buscaron, quienes, buscaron, al encargado, de la política interior, del gobierno, del estado, de Michoacán, no sea, el secretario, de gobierno, para que resolviera, problemas, que los han aquejado, luego, durante décadas, y, ni el más mínimo, problema, resolvió, no supo, ni qué hacía, el secretario de gobierno, en ese entonces, ahora, candidato, al gobierno, del estado, de Michoacán, Carlos de Regatello, en esa dependencia, en ese lugar, pero bueno, así, las cosas, menos, resolverá, el problema, de inseguridad, digo, no lo resolvió, mientras estuvo, como secretario de gobierno, no creo que ahora, digo, porque ahora, tienen, están al frente, del gobierno, que lo encabeza, por supuesto, Silvano, Aureo Lesconejo, si vuelve, o si gana, si ganara, Carlos de Regatello, usted cree, que, resolvería, el problema, de seguridad, cuando en su propio, municipio, incluso, olvidó, a sus habitantes, olvidó, a los indígenas, los dejó, incluso, en manos, del propio, crimen organizado, quienes estos, tuvieron que tomar las armas, instalar barricadas, para poder, garantizar, su seguridad, para, poder, garantizar, de su, integridad, cuidar de su, integridad, en todos los sentidos, y de sus familias, por supuesto, y claro, el, cuidar, de su patrimonio, porque, criminales, autodenominados, porque tienen nombre, autodenominados, cártel, de la familia, michoacana, junto, con los Correa, que son del, mismo, aliados, del mismo, cártel, de la familia, michoacana, se han encargado, de extorsionar, de secuestrar, de asesinar, y de violar, a las mujeres, madres, esposas, hermanas, e hijas, de, de los habitantes, de este municipio, de Citacoro, Michoacán, y luego de que, cansados, de todas esas, arbitrariedades, no, cuáles arbitrariedades, de estos delitos, cansados de que, los criminales, hagan, o hicieran, lo que quisieran, y que, el gobierno, nunca los escuchó, tuvieron que tomar, esta difícil decisión, y, y ahora, incluso, el propio gobernador, del estado, los ha llamado criminales, así como usted lo escucha, los habitantes, del municipio, de Citacoro, de donde es, repito, presidente municipal, con licencia, el actual, candidato, al gobierno, del estado, de Michoacán, Carlos de Regatello, o sea, ni siquiera, su municipio, ni siquiera, los habitantes, de su municipio, ayudó, y ahí están, pero bueno, así, las cosas, así, las cosas, en nuestro país, y en el estado, de Michoacán, en particular, pero bueno, de Michoacán, de Michoacán, de Michoacán,